Ha surgido una propuesta cómica, por no decir cantiflesca, idea de algunos senadores o de algunos sectores que adoran al presidente Duque, para alargar el periodo presidencial y poder así hacer una reforma constitucional que permita unir las elecciones para presidente de la república, para congreso, para alcaldes municipales, gobernadores, asambleas departamentales, consejos municipales, ediles y muchas cosas más. Estas propuestas son usuales, escucharlas en nuestro país cada cuatro años o cada que hay una situación azarosa, salen algunos personajes de manera, pues, hacer propuestas que no se van a hacer realidad, por fortuna. Porque la gran mayoría de los colombianos, como lo muestran las encuestas, estamos hasta aquí de este señor presidente Duque, y no habría ningún ambiente en el pueblo colombiano como para alargarle más este nefasto periodo de tres años y unos meses de desastre del país, de violencia que se ha incrementado en el país, de la incapacidad que tiene este mandatario para detener las masacres, los asesinatos diarios, la inseguridad en las zonas urbanas, el manejo económico, sumado a la pandemia que acabó de arruinar nuestro país. Por fortuna, ya muchos partidos políticos que tienen asiento en el Congreso de la República, han manifestado su total rechazo a semejante mamotreto de propuesta. De modo que esas situaciones que se han vivido hoy, que se ha querido darle publicidad en estos días sobre un supuesto alargamiento del periodo para hacer una reforma constitucional, pues no deja de ser algo novelesco, algo imaginario, algo utópico, que no es fácil que nuestro país celebre, no solamente en estas fechas, en estas épocas que estamos cansados de este mal gobierno, sino en otros futuros que seguramente tampoco tendrán éxito para poder unir, que sería lo ideal, como sucede en otros países, no solo de América Latina, sino del mundo, que en un solo día podamos elegir presidente de la República, Congreso, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales y ediles. Sería lo ideal, como se hace casi en todos los países del mundo, porque solo en Colombia tenemos esa atipicidad de que en dos años se eligen alcaldes, a los dos años se eligen los presidentes de la República, el Congreso, y hay elecciones cada dos años en este país, en un verdadero desgaste, tanto de los políticos como del erario, haciendo elecciones. Pero bueno, esa es la democracia, y cualquiera que sean los defectos de esta democracia, pues no deja de ser el sistema que siempre tenemos y que siempre apoyaremos. Por fortuna, esta propuesta cantiblesca no tiene éxito.